Después del chapuzón del sábado en Barcelona, las Spice Girls volvieron a darse un baño de multitudes, esta vez en Madrid. El quinteto británico despertó pasiones entre sus cientos de fans, que las acosaron en todo momento durante su visita a unos grandes almacenes madrileños, eso sí, de propiedad británica. Pero su aireada salida fue más efectista que otra cosa. Tras el plantón a la prensa, con la que mantienen su polémica relación de odio-necesidad, las Spice Girls solo fueron capaces de cubrir la mitad del aforo del Palacio de los Deportes, en lo que fue una gran fiesta infantil. Entre los asistentes estuvo Julián Contreras Jr., el hijo menor de Carmen Ordóñez, un fan más de las Spice, que nos habló de la próxima boda de su hermano, Francisco Rivera, y Eugenia Martínez de Irujo. El quinto estaba formado en su mayor parte por niños y niñas, y con ellos los padres y madres a su cuidado, convertidos en un sector fiel en cualquier cita del grupo. Yo creo que ella viene más contenta que nosotros, pero vamos, es un acontecimiento el hecho de ver a una gente que ha venido muchos discos, pero vamos, que no somos fans de las Spice Girls, lo prometo. Una espectacular puesta en escena que por momentos recordaba un desfile de moda, ya que las cinco modelos se cambiaron hasta diez veces de ropa. Comentarios sobre su supuesto playback, algún que otro desmayo y la presencia de los Spice Boys, cinco bailarines que las chicas picantes manejan a su antojo, como otras tantas cosas, fueron las notas destacadas de su doble escala en España, enmarcadas en su gira mundial de más de cien conciertos.